El sonar de sus olas Fueron en sus casas, esas fiestas patronales Las del Espíritu Santo, el patrón de nuestro pueblo Que orgulloso yo le canto Se oyen sonar las tamboras, que se alegra todo el pueblo En casa de las guananchas y mayordomos fiesteros Por las calles mucha gente, a mi pueblo van llegando A esas fiestas patronales, las del Espíritu Santo Ay, 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 el nuevo guerrero Y sus fiestas patronales, que lo hacen lucir más bello Ay, 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 que se prendan los doritos Y esos lucidos castillos, en honor hacia el fuerito Música El 19 de mayo, su fiesta este día hoy toca El 19 de abril, pues su lavada de ropa Las guananchas en el río, muy alegres están lavando Esas prendas milagrosas, las del Espíritu Santo Música Mi gente bien se conoce, por su fe y bien religiosa No distinguen a la gente, que a nuestro patrón adoran Bienvenidos a mi pueblo, mi lindo nuevo guerrero Comerciantes y creyentes, que vienen de varios pueblos Ay, 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 el nuevo guerrero Y sus fiestas patronales, que lo hacen lucir más bello Ay, 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 que se prendan los doritos Y esos lucidos castillos, en honor hacia el fuerito Música 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 Música